La selección de Guatemala obtuvo un amargo empate ante Honduras, previo a enfrentar la Liga de Naciones. A los chapines les tocará jugar contra el mejor equipo de Centroamérica en la actualidad, y luego del amistoso no hay muy buenas sensaciones. Panamá se ha convertido en uno de los equipos más fuertes de la zona, cuarto en la Liga de Naciones y subcampeón de Copa Oro. Sin duda está en un nivel arriba de las demás selecciones de Centroamérica, pero los chapines creen poder darle pelea. Recordemos que en esta nueva edición de la Nations League se jugará un sistema diferente, y se tienen que ser precisos a la hora de enfrentar estos duelos, ya que un error los dejaría fuera de los cuartos de final y sin aspirar a clasificar a la Copa América. En ese sentido, uno de los que ya palpita el partido es el legionario chapín Rubio Rubín, quien ha dicho estar más que listo para encarar estos complicados partidos ante El Salvador y Panamá. Me siento con muchas ganas de venir a Guatemala y jugar estos partidos importantes para nosotros, después de jugar bien la Copa Oro para seguir sumando. Estos dos partidos serán difíciles porque tienen jugadores con calidad, pero nosotros venimos acá para ganar y jugar. Estamos con esa mentalidad y tenemos dos días para preparar el duelo ante El Salvador, dijo el jugador en una reciente entrevista tras unirse a la concentración de la Bicolor. Guatemala solo tendrá una ausencia que es la del futbolista Aarón Herrera, quien sufrió una grave lesión con su equipo en la MLS, que lo deja por varias semanas fuera y es una baja de muchísimo peso para el equipo dirigido por Luis Fernando Tena. Por su parte, Panamá se encuentra completa con varias novedades, pero similar equipo al que fue subcampeón de Copa Oro, Thomas Christensen ya tiene definido su esquema y los chapines deberán ser muy cautelosos para evitar caer. El propio técnico Luis Fernando Tena, tras el encuentro ante Honduras, reveló los aspectos que debe mejorar la selección para dar pelea en esta Liga de Naciones. Y bueno amigos, este partido se va a jugar el 10 de septiembre, vamos a ver qué tal le va a ambos equipos, sin duda Panamá es el favorito. ¿Pero quién creen ustedes amigos que ganará? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, recuerden suscribirse al canal y sin más, hasta la próxima.